Y la palabra de Dios dice, estas cosas os he hablado, o sea que ya nos lo ha entregado, ya lo ha revelado, ya lo ha dicho ¿Cuántos están en el mundo? ¿Cuántos viven en el mundo? Amén, vivimos en un mundo que no pertenecemos a ese mundo Pero estamos en el mundo, y la palabra de Dios dice, estas cosas os he hablado para que en mí, ¿quién está hablando acá? Para que en mí tengáis paz, o sea que en quien tenemos que tener la paz Y nos está diciendo, en el mundo, y tú y yo estamos en el mundo, y nos está diciendo, tendráis aflicción Tendrás dolor, vendrá enfermedad, vendrá debilidad, habrá sufrimiento, sentirás tristeza, sentirás que todo se acabó Tendrás pereza, tendrás desánimo, no querrás seguir, no querrás avanzar, querrás dejar todo tirado Y querés que no más, no vamos a seguir más y voy a llegar hasta aquí y nada más Pero la palabra de Dios te dice, pero confiar que yo he vencido al mundo ¿Y cuántos toman esa palabra en el nombre de Jesús y le dan la gloria al Rey? Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo, amén Muchos de los que están aquí en esta noche, han pasado por desiertos, por pruebas, por tribulaciones Por temporadas malas, por días malos, como habla la palabra Han o están pasando por dificultades Muchos de los que están aquí se sienten cansados, angustiados, afligidos, derrotados, fracasados Sin ilusión, sin esperanza, no falta el que diga por ahí hasta sin amor Solo Nada que ver Muchos se sienten que han fracasado, se sienten derrotados En algún momento lo hemos sentido, hoy fracasé en esto Y me siento derrotado en esto Muchas veces nos sentimos Que estamos esperando algo grande, algo poderoso y algo sobrenatural de parte de Dios Porque hemos recibido grandes promesas de parte de Dios Pero aunque estamos esperando el cumplimiento de esa promesa, el cumplimiento de esa palabra Sentimos que tampoco se cumple Sentimos que tampoco llega ese cumplimiento de esa palabra Y nos desanimamos Y queremos volver atrás Y queremos volver al mundo Y decimos de pronto en el mundo De pronto era más fácil En el mundo tenía esto En el mundo tenía lo otro Pero hoy vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús Que te prepares Prepárate porque Dios te bendiga Gracias por ver el mundo